PINIFON ACTION Barco pirata Ataque al Kraken Lleva un pistolón Nuestro tesoro ladrón Hoy cenaré pulpo El oro será solo mío Desarmado Y a la jaula tío Es un grumete Un capitán Es un grupitán Te va del ancla Hay que me saque Barco pirata Ataque al Kraken De PINIFON ACTION